La Policía Nacional ha capturado un sujeto con dinamita en el medio mundo. Sí, efectivamente. Siguiendo los límites de política de la Policía Nacional, el coronel Máximo Vargas Subo, quien coordinó para que personal de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional venga a trabajar acá en nuestra región para unir esfuerzos y combatir la lucha contra el crimen organizado. El resultado que ustedes están viendo ahora es el trabajo en equipo que estamos realizando la DIRIN de la Policía Nacional la de Pick Up de Guacho, el Escuadrón de Emergencia y la Oficina Regional de Inteligencia de Guacho. En esta oportunidad, ¿qué es lo que han capturado? Hemos capturado a dos personas en circunstancia que iban a hacer una transacción, una venta de estos explosivos. Se capturó a José Luis Rodríguez Mata, alias José, y a Luis Helio Carpio de los Santos, alias Pelado, a bordo del vehículo de placa de rodaje F10200, marca Toyota, modelo Corolla, Station Bubble color blanco, a quienes se les incautó un costal de rafia conteniendo 496 cartuchos de dinamita comercial, al 65% de nitroglicerina, y una bolsa negra conteniendo 50 metros aproximadamente de mecha de dinamita y 11 detonadores fulminantes número 8. Este trabajo se realizó gracias a la labor de inteligencia que estaba realizando el personal de la DIN. Para este efecto, nosotros hemos contado con el apoyo de nuestro experto en lo que es la situación de las falcas explosivas, y les puede dar algunos detalles con relación a cómo es la composición de cada uno de estos cartuchos de dinamita. Por primera vez se ha hallado esta cantidad de explosivos aquí en nuestra región, ¿no? Sí, este no es un trabajo que ha salido de la noche a la mañana, este es un trabajo que tiene bastante tiempo, que se ha estado laburando. El personal de la DIN, en coordinación con la DEPICA de Huacho, han estado rehaciendo el trabajo de inteligencia operativa, y este se ha capturado a una persona que comercializa estos explosivos y a una persona que es el que los transporta. ¿El trabajo de la dirección de inteligencia está teniendo estos frutos y por eso esta captura constante que se está dando ahora? Sí, ustedes son testigos que la semana pasada hemos hecho la presentación de dos delincuentes también que han sido capturados que iban a cometer un asalto a una minivan a quien se les incautó dos armas de fuego. Coronel, ¿para estos dinamitas en qué se iba a ser utilizado? ¿Cómo? ¿En qué iba a ser utilizado? ¿En qué podría ser utilizado? Bueno, estas dinamitas se pueden utilizar de diferentes formas. Uno, de que también era utilizado por las personas, por los delincuentes que están extorsionando. Se ha visto en algunos casos que han estado mandando cartucho de imita para estornar a los empresarios, para obligar a que paguen una cantidad de dinero por no agredirlo, por no atentar contra su familia. Entonces, también son utilizados en la minería informal, en la minería informal, en la minería ilegal. También se está utilizando para pescar. Y también se están dando una serie de asociaciones. ¿Se estarán distribuyendo por diferentes partes del país? Inclusive tenemos información de inteligencia que de esto se está distribuyendo en Lima también. Normalmente estos asociaciones han sido robados de las minas clandestinas. Roban de las minas clandestinas y las venden a las minas clandestinas. Estamos teniendo la información de que esto posiblemente haya sido bajado de la mina de Guarme. ¿Los sujetos que ha sido que ha tirado cuentan con las condiciones penales? Estamos en proceso de investigación. Estamos en proceso de investigación. Se va a establecer cuál era el fin y de dónde venía. Cuál era el objetivo de estas 14 procesos. ¿A dónde derivó próximamente este producto? Esto va a ser derivado a la sucamia. La sucamia, el grupo de cual se va a su peritaje. Y de ahí se va a dar el consejero de la sucamia. ¿Contaban con la mechaleta y los fumiantes de la efectiva? Acá están, la mechaleta. Acá están las mechas y acá están los fumiantes. El superior Moreno puede dar una explicación del uso de estos materiales. ¿Qué es un cartucho de dinamita? De fabricación comercial. Obviamente lo utilizan para las minas. Estos son explosivos de voladura. Mayormente son de fabricación de Saxemexa, es la que lo fabrica. Son utilizados mayormente en roca seca. O sea, no bajo el agua. Por su composición, que es el 65% de nitroverserina. Su composición de la dinamita viene a ser nitroverserina más tierra de infusores. En este caso, esta dinamita se encuentra en un estado de conservación. Como ustedes lo pueden ver, la exudación comienza a ponerse en la parte de acá, comienza a humedecerse. Entonces es la separación de la nitroverserina más la tierra de infusores. En este caso, sistema de estado de conservación. ¿El poder destructivo que tiene cada uno de estos cartuchos? Mire, mayormente estos son de voladura. Un cartucho de dinamita es suficiente como porcino para volarme la mano o volarme en una parte del cuerpo. Entonces, esto es un poco de 460... ¿Qué cantidad? Que cada cartucho de dinamita se pega... O sea, activa su uno y se activa en todo. ¿Ya? Entonces eso es lo que... Después se lo está separadamente, como ustedes lo pueden ver, los detonadores... ¿Y en el caso de estos artefactos? Esto no. Este es el tren de fuego que viene a ser incluido dentro de esto para darle un detonador de esto, sí. Se introduce en el interior y se activa. Esta es una mecha lenta que es un tren de fuego para que se active el detonador. En este caso sí, ingresas y no cedas. Ahí se activa. Y estos son detonadores mecánicos. Como antes, antes les voy a dar más detalles de cómo fue la operación, donde se desarrolló otra. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. El trabajo que se ha realizado ha sido con personal de información del personal de la Dirección de Inteligencia. Y se tuvo conocimiento que a la altura de medio mundo se iba produciendo una venta de un material explosivo. Entonces se montó el operativo y se logró intervenir al Station Bravo, donde estaban los delincuentes. Y al momento de hacer registro vehicular, en un costalío negro, que estaba en la parte de la maletera, se logró hallar estos cartuchos de dinamita. Y en el asiento de adelante, de copiloto, se encontró el fulminante y la mecha lenta. ¿Hubo resistencia alguna parte de ellos? Bueno, ya los delincuentes al verse, al notar la presencia policial, prácticamente no pusieron resistencia. ¿Solo había dos sujetos o había algo más? Había un tercer sujeto que logró darse a la fuga, aprovechando la oscuridad y la zona que es un poco alejada. ¿Son de la localidad de Huacho? No, son de super. Son de super. O sea, vienen a hacer la transacción aquí a nuestro... Claro, ellos buscan sitios estratégicos para hacer sus ilícitos y ven la forma y el horario, que en este caso es la noche. ¿Qué es lo que corresponde ahora? Ya se comunicó al fiscal penal, que ya está en camino, y de hecho que este es un delito contra la seguridad pública. Así es. Bueno, nos trasladamos a otro lugar, ¿por qué? Porque la comisaría Vegeta, en este momento, gracias a la información también proporcionada por otro equipo de Ladri, ha logrado recuperar un vehículo que ha sido robado. ¿En qué sector? En Supe. ¿Supe o Vegeta? Perdón, en Vegeta. En Vegeta, estamos yendo allá para ver el tema. ¿Ya? Gracias.